este es otro camino de mesa solamente estoy haciendo las puntillas más fáciles para que las de inicio lo puedan hacer mi base va a ser así voy a dar un medio punto 1,2,3 cadenas medio punto 1,2,3 cadenas y medio punto así le van a hacer ese es el primer paso bueno, así nos va a quedar es de vuelta y vuelta esta es la primera vuelta que vamos a dar yo aquí no voy a cortar para avanzar más rápido voy a hacer voy a hacer 1,2,3 llevo 2,3,4,5,6,7 pilares voy a dar 2,3 cadenas yo voy a dar 2 porque tengo un poquito flojo entonces aquí en el siguiente voy a hacer un medio punto 1,2,3,4,5,6,7 cadenas y aquí me va a dar en el segundo medio punto 1,2, que vienen siendo estas una lazada dejo este y en el siguiente esta va a ser mi guía la base voy a hacer otra vez 7 7 pilares este es para mi muestrallo 7 1,2,2 dejo uno bueno aquí dejo uno y en el siguiente trabajamos así achica la puntilla yo les he dicho que de una puntilla se sacan varias cuando es una puntilla que tiene mucha vuelta mucho trabajo puede sacar varias puntillas bueno yo así les estoy enseñando esta forma miren, bueno en el camino de mesa queda así así queda y así lo voy a dejar es hilo artisela y queda un poquito más grueso así es todo el caminito espero que les guste, yo les voy a tomar la foto y ya que le pongan su decoración muy sencillita los quiero para venderlos pronto espero que les guste y en el siguiente video les voy a enseñar cual sigue de esta voy a hacer otro igual en otro color para que vean como es la continuación en caso de que no les guste así sencilla mientras vayan haciendo su base así son medio punto 2 cadenas medio punto avanzamos